A ver si nos acordamos, venga. Raíces para ustedes, con cariño. Sí, esto es Raíces. Déjate encima de lo que os voy a contar. Va a ir la historia de un día normal, para gente normal, un día más. Cosas que no cambian, que poco no intentan cambiar. Tiro para abajo caminando así sencillo, nada en mi bolsillo. Como Endor Margasusa de acabarme levantar. Luego me siento y pienso para adentro, ¿qué es esto? Cuando veo tremenda hembra con tremendo movimiento. Más bien se está botando el hecho de 16 años. Si sigue así moviéndose, creo, se va a hacer daño. Es buena calidad, no está nada, nada mal. Pero sinceramente lo de dentro hay que mirar. Quitándome tanto cartel, tanta publicidad. Tanta obra rápida, lesiones por llegar y estar en sus caras. Allí sonrientes, rígdalientes, sé valientes. Vota al partido la gente. Cristo es un lote, Santa Cruz viva. Se olvidan de los chonquideos, enfermos de SIDA. Amigo, no te vayas a hacer el loco. Este colega enganchado, político indivinado. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Esta es la tierra donde yo nací. Uh, es así. Esta es la tierra donde yo nací. Uh, es así. Esta es la tierra donde yo nací. Estaba sentado viendo las palizas que le están metiendo. O Bruce Lee donde aprendido a pegar así. Verdadera técnica de cinturón negro. Dejarle una mujer con lo que el cinto ha de doler. Al otro lado, parado, apagado, policía amiga. Sentado fumando y dice que está trabajando. Dando informes a la central. Con ti vamos a sobar. Mira el típico padre que queda en casa a descargar. Sé que ya llegó porque de aquí lo oigo gritar. Más tarde lo ves, saliendo otra vez. Es extraño, parece el padre del año. Viste lo que hizo, yo llego hasta aquí en lo pino. Haciendo un gabayazo con una vieja vesquino. Pero eso no es nada, yo sé que él se entera. Y lo sé mejor, en una silla de ruedas. Yo lo veo así. Yo lo veo así. Esta es la tierra donde yo nací. Uh, es así. Esta es la tierra donde yo nací. Plaza Canaria. Uh, es así. Esta es la tierra donde yo nací. Plaza Canaria. Uh, es así. Esta es la tierra donde yo nací. Usted no ha llamado, está mirando, ¿vale? Venga, espérate. Venga, hasta luego. A este paso vamos a hacer tres, nada más en diciembre. No, que tres, yo no acabé diciendo. Ahora somos cuatro, en el disco van a ver tres. Va, en diciembre somos dos pimpinelas. No, vas a terminar tú solo, acá está. Tanto, a la supervivencia, de lo que queda de una raza, de una lengua. No, 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 no. Enseña la historia, escucha lo que cuenta la leyenda. Sobre una tierra de un pasado encierra. Destigo del caído, del revescido. De las aclavizadas, ley과 olvidada y conquistada. Luta el cuerpo desnudo, que con el invasor no pudo. Solo con el coraje y el pie de escudo Rompió su lanza, su guerra descansa El aborigen ya no avanza Los 24 años de complierta Al abrir tu aluna tienda Y dije la por ciento con un futuro incierto Vendido por los grandes convertidos En esclavos, su orgullo unido Por lo que son y lo que han sido Mi vida y mi costumbre, mi sangre dividida Mi tradición, mi nombre, mi identidad perdida Junto a mi sentimiento, dicen lo que yo siento Me debes creer, cuando grito el vino Y digo que soy un mencé, de mi propio mundo el rey Yo soy un mencé, de mi propio mundo el rey Por mi nombre llámame, ábrete y quédate Esta es mi casa, esta es mi corazón Por mi nombre llámame, ábrete y quédate Esta es mi casa, esta es mi corazón Regresa la hernia, la pura, la fuerza es negra La altura, presa de orgullo, hermosura Lección de bravura, de corazón, bendición Remedio y cura de maldición Lucha por el eco, causa, escucha Del rey insumiso que murió, que al barranco saltó Recusa a ser cautivo, resucita al nativo Guarda siempre contigo lo que sobrevivió Reclama, cuando viva la llama Defiende la memoria en el tiempo Del huanche de Araga Legado de mi pueblo presente Década tras década mi gente No leyenda solamente Mi vivo, mi costumbre, mi sangre dividida Mi tradición, mi nombre, mi identidad perdida Junto a mis sentimientos, dicen lo que yo siento Me debes creer, cuando grito el vino Y digo que soy un mencé, de mi propio mundo el rey Pensé y de mi quema, de mi rey, no wanna queme Por mi nombre llámame, a ver, tra y quédate Esta es mi casa, esta es mi razón Por mi nombre llámame, a ver, tra y quédate Esta es mi casa, esta es mi razón De mi orgulloso, de mi alma, de mi descendencia Cuando aborigen, fluyen por mis venas A vuestras sitios, a vuestras tierras El resto de la lengua Por mi nombre llámame, a ver, tra y quédate Esta es mi casa, esta es mi casa Por mi nombre llámame, abrita y quédate Esta es mi casa, esta es mi casa Ellos, todos somos reyes, canarios, menseyes Un pueblo con personalidad propia, con nombre propio Nombres como Ruimán, a Caimo, a Jose, Guasimara, Yaisa, Gara Haciendo nuestro lengua, son los niños ¡Venga, somos de arriba! Por mi nombre llámame, abrita y quédate Esta es mi casa, esta es mi casa Por mi nombre llámame, abrita y quédate Esta es mi casa, esta es mi casa Por mi nombre llámame